Gloria a Dios, le damos las gracias a Dios por estar en este lugar, amén vamos a dar inicio a esta hermosa campaña y a nuestra oración, amén amén, amén, para aquellos hermanos que estamos todavía sin llegar a la venta, amén aleluya, ¿quién es el que vive? gloria a Jesús, aleluya a Dios bendito sea Jesús, vamos a estar con los pies para empezar ahora gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios pongamos los pies, amén gloria a Jesús amantísimo Dios que estás en la gloria, te damos las gracias Padre porque tú nos has permitido estar en este lugar para alabar, glorificar tu santo nombre Dios de la gloria bendito sea mis hermanos que están en este lugar para poderse gozar oh Señor de la gloria, reconciliar con el Señor Dios de sus gozadas separen de la gloria, oh Dios, se tú apresurando los pasos de mis hermanos que están por llegar a este lugar, se tú tomando el control de todo lo que se vaya a hacer en este lugar y cada tiempo Dios de la gloria, te damos la honra y la gloria y la alabanza a ti, oh Padre de la gloria bendito sea mis hermanos que están recibiendo a nuestros hermanos Dios de la gloria me dice al predicador que va a predicar en esta maravillosa tarde Dios es un bendito eres grande y maravilloso Jesús oh Dios te alabamos, te glorificamos te damos la honra y la gloria a ti Padre porque tú te lo mereces Jesús de la gloria oh Jesús amado apresurando los pasos Dios es un bendito oh Dios toma el control Jesús de la gloria en el bendito nombre que sobre todo nombre te damos las gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios denle fuerte palmas, la reina es gloria fíjense que vive y a su nombre gloria a Jesús bendito sea Jesús alabamos en su nombre vamos a adorar al Señor amén gloria a Dios bendito sea Jesús gloria a Dios 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 Y Jesús, rindo al corazón, no tengo nada más que dar, oh Padre, mi Padre, Señor. Y Jesús, rindo al corazón, no tengo nada más que dar, oh Padre, mi Padre, Señor. Amén. 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 Dios. Cristo yo te amo 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 Si no a ti no me lo quieras 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 Señor que no te lo queda 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 que es el que vive y por lo que te dejamos el que vive, alejada, doble a tu mundo, gloria a Jesús. No bendigan a tu hermana, no vengan por tu tiempo, amén. Vamos a estar entrando al tiempo de jubileo, amén. A tus hermanos, vamos a ti, gloria a Dios. Gloria a Jesús, ¿quién es? Eres tú, glorioso el Señor, y tu nombre es digno de alabar. Para mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Vamos a hacer una vez más. Eres tú, glorioso el Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Un libro de jubiles! ¡Un libro de guerra! ¡A la vemos, Señor! ¡Eres tú, glorioso el Señor, y tu nombre es digno de alabar. A mi corazón, tu y santo amén, a mi amor con mi corazón. Yo en amor, Señor, tu y santo amén, Señor, tu y santo amén. Yo en amor, Señor, tu y santo amén, con la tía me ganaba de ir. Puedes tú, no lo soñé, Señor, y solo te recordarán. A mi corazón, tu y santo amén, a mi amor con mi corazón. Yo en amor, yo en amor, yo en amor, mi vestido, yo en amor, mi vestido, yo en amor, mi amor, mi amor, mi amor. Cantaré al Señor conciente, su fiesta es tu amor Cantaré al Señor conciente, su fiesta es tu amor Y yo a la mar, que no me seguía, y de mi caballo, y yo a la mar Y yo a la mar, que no me seguía, y de mi caballo, y yo a la mar Y yo a la mar, que no me seguía, y de mi caballo, y yo a la mar Y yo a la mar, que no me seguía, y de mi caballo, y yo a la mar ¡Suscríbete al canal!